Ok. ¿Cómo te sientes de haber sido un dirigente estudiantil y actualmente un dirigente político? Es un dirigente estudiantil orgulloso. Yo creo que el movimiento estudiantil es verdadero. Donde quieras, te libres. El movimiento estudiantil ha sido verdaderamente positivo para el país. Ha movido mucha gente. Yo estoy seguro que de aquí a 20 años van a seguir preocupados por Venezuela y que algunos van a ser periodistas, otros van a ser ingenieros, médicos, otros van a ser políticos, lo que sea. Pero que va a haber mucha gente verdaderamente que reciente este país. Hay mucha gente joven que se preocupa por lo público, que ama lo público, que ama a Venezuela. Y yo creo que eso es maravilloso. Que los estudiantes hayamos podido motivar a mucha gente en Venezuela para sentirse así. Y de ambos bandos, además. Yo creo que es muy importante en un país en donde la mayoría somos jóvenes, pero en donde por muchos años los hogares no por nunca participaron en nada. ¿Y te pesa mucho la responsabilidad social? A veces no te abones y dices, ah... Sí, es agotado una vez, sí, pero también tiene sus recompensas, ¿no? O sea, yo me metí en esto sin saber que si va a ser tanta responsabilidad y al final no fue. Y tiene sus recompensas, pero también es calzón. O sea, hay agotado y la gente, o sea, la gente, mucha, mucha gente cree que es dueño de... O sea, que tú tienes que hacer exactamente lo que ellos piensan y si no eres un desgraciado, ¿no? O sea, mucha gente juega muy duro. Este, pero creo que también otra gente reconoce el trabajo y acompaña y apoya. Claro. Ok, ¿y qué fue esa euforia cuando abrazaste a Oscar Pérez el 23 de noviembre? ¿A Oscar Pérez? Sí. ¿Y yo abrazé a Oscar Pérez el 23 de noviembre? Me dijeron por ahí. Es raro, ¿no? No, no sé. Mira, ¿y qué te sientes? Pero no sé, pero imagino que estaríamos felices. Ok. El peor trabajo. Mira, ¿y qué se siente ser el deseo de las doñas del cafetario? Como la que te acabo de saludar ahorita. Este, es chistoso. ¿Sí? ¿No te pones nervioso? No creo que sea el deseo de las doñas, pero no, las doñas lo hacen que estar preocupada por el país y le... Y ven en ti una esperanza. Y ven en ti una esperanza. Mira, ¿y te consideras gordo? Sí. ¿Sí? ¿Y has estado borracho? Claro. ¿Y cuándo fue tu última rasca? ¿Cuándo fue mi última rasca? Oye, no me recuerdo... Puede ser el 31, el 31 de siempre. ¿Tan lejos? Oye, es que yo no tomo mucho, la verdad, yo tomo... Por ejemplo, a mí no me gusta el whisky, yo tomo rum. Como buen venezolano. A mí me gusta el rum, además nosotros tenemos el mejor rum. No tenemos el mejor whisky. Claro. Nosotros tenemos rum en... O sea, como licor son muchos mejores, son muchos muy superiores. Este, también me gusta el vino, y eso tomo bastante también. Yo tomo a él lo que más tomo. Pero cuando tomo así de rum y tal, tomo rum, ¿no? Ok. Mira, ¿y sabes qué es el drum and bass? El drum and bass. El drum and bass. Drums. Drums, drum and bass. Ah, drum and bass. Drums and bass. Este, no, 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 no. No, 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 nada muy pesado. A mí me gusta el rock comercial, me gusta, por ejemplo, Coldplay, esa de Green Day. Ok. Mire, ¿qué opinas de Lady Gaga? ¿De Lady Gaga? Gaga. No la conoces. No le importa, está bien. Y mira, ¿desde pequeño fuiste un líder? Eh, depende, es que todo, depende en qué área de la vida, porque... No sé, en el colegio, era un líder, o era el que me choquequeaba. Depende en qué área, porque tú, uno es líder en algunas cosas y es seguidor en otras. O sea, la gente es líder, hay gente que es el líder de la rumba, por ejemplo. ¿Y tú eres el líder? No, 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 no. Mira, ¿cuál es el primer síntoma que siente uno cuando es líder? Es lo primero que, o sea, que yo diga cuando yo sienta X cosas que yo soy líder. Es que el liderazgo no es una vaina que uno es para siempre. El liderazgo, a veces uno es líder, o sea, a veces te toca liderar y a veces te toca seguir. Yo creo que todos los seres humanos hemos tenido la experiencia de liderar algo alguna vez. Así sea, pequeño o grande, pues, la gente ha liderado, o sea, tú lideras desde organizar a tus panas para el cine hasta una marcha por los derechos humanos. Pero en todo caso, todos hemos sentido, este, liderazgo para mí es iniciativa, este, iniciativa de organizar, o sea, la iniciativa de organizar a la gente. Y, este, si tú me di preguntas, el liderazgo político es transformar, o sea, el liderazgo político es potenciar el talento de otros para que hagan, para que tomen rol en la sociedad. Ok. Y mira, ¿qué has escuchado decir de ti en tu universidad? De todo. ¿De todo? De todo. ¿Qué tan malo has sido dicho de ti? Malo de todo. ¿Para qué hermoso que me muere? Bueno, algunas cositas también. Ok. Mira, ¿y te la pasas metido en Facebook? Nunca. ¿Nunca? Seguro. No. ¿No siquiera tienes un perfil ahí? Sí, tengo un perfil. ¿Pero? Tengo un perfil y lo uso, lo uso a trabajo. Ok. ¿Y mire qué prefieres? ¿El baseball? Tengo dos, tengo uno con 5,000 miembros y el otro con 4,000. Este, el de 5,000 me lo hackeó el gobierno y lo maneja mi hacker. Ok. Y además mi inscrito. Ok. Y el otro, el otro, lo manejamos, pero lo uso para trabajo. Ok. Pero nada personal, así que controles pulitos por ahí. No, no, yo estoy casado. Bueno, pero nunca sabes. Mira, ¿y qué prefieres? ¿El baseball o el fútbol? El baseball. Ok. ¿Y vas a seguir estudiando? Sí, quiero hacer un cobrado. Ok. Un cobrado, derecho constitucional. Ok. Mira, ¿y tú tienes pelos en la espalda? No, en la espalda no. ¿En el pecho? Sí. ¿Y tú las depilarías por una chica? Sí, está muy buena, pero en general no, pues. Ok. Mira, ¿y qué es mejor para las marchas? ¿El vinagre o la pasta de dientes? Eh, el vinagre. La pasta de dientes es un mito. ¿Es un mito? A mí me parece sano. No te refresca ni siquiera. El vinagre, ok. Mira, ¿y alguna maña antes de acostarte y al levantarte? Este, no, soy cero mañoso para dormir. Hay dos cosas que a mí jamás se me quitan. O sea, y siempre lo hago, siempre duermo bien, siempre como bien. Por lo menos de lo estresado que esté. Ok. Pero no tienes ninguna maña así que si da tres vueltas en la cama, ¿no? No, no, además duermo boca arriba. Ok. Este, bueno, puede ser una maña, a veces duermo sin almohada. Ok.